Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo andan mis ñaños, mis panas? Espero que muy, pero que muy bien. Hoy estamos en un nuevo canal completamente que me apropié de mi gran amigo Samu Galicia. Hola, Samu. ¿Qué tal, Falso? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu canal. Es una locura, la gente no se esperaba esta colaboración, pero ya lo veníamos diciendo hace mucho, digamos. Si nos falta darnos un beso. ¡Ariba los compas! A ver, habíamos pensado en hacer por el pique este de Europa-América, América-Europa. Hemos dicho, oye, ¿y por qué no hacemos nuestros dos onces ideales? Falso el de América, yo el de Europa. Y decidimos cuál sería el mejor equipo. América contra Europa. ¿Quién ganará? Voy a tratar de dejar representado bien a Latinoamérica. La rueda de prensa prevídeo de Falso 9. No, nada, que la gente confíe en mí porque yo creo que vamos a tratar de dejar bien parado a nuestro continente. Tratar de elegir un poco de jugadores de cada selección. Le vamos a ganar. Europa, tranquilos, Amustá contigo. Estamos muy bien. Si queréis que hagamos un Europa contra América de leyendas, con jugadores retirados, los mejores jugadores de la historia de los dos continentes. ¿Cuántos likes? 10.000 likes. 10.000 likes. Muy arriesgado, ¿eh? ¿Me pasé? No, no, no. No creo que lo hagan. O sí que lo harán. No, no, no. No lo hacen. No lo hacen. Yo creo que no lo van a hacer. Como tú eres el visitante, obviamente por educación vas a arrancar tú. Así que vamos a darle. Mi intención es incluir a la mayoría de selecciones de Colmebol. Así que vamos a meter dos jugadores, dos o tres jugadores de cada selección para que sea equitativo para todos. Bueno, menos de, no sé, Bolivia y Venezuela, estamos ahí, estamos viendo. Funadísimo. No entro más a ninguno de esos dos países. Dios mío. Me tienes que decir una alineación. ¿Qué alineación va a jugar el míster? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vais a jugar? Yo, por lo general... Falso 9. Si va a haber un falso 9 o no, vamos a verlo. Soy un muy clásico, me gusta con el 4-4-2, pero en este caso, para incluir más jugadores, vamos a jugar con un 4-3-3. En el arco, en el arco lo vamos a elegir a... La gente quizás se va a reír, pero me gusta mucho. Estoy entre dos, que no son ni de Brasil ni de Argentina. Y estoy entre Farine de Venezuela o estoy entre Ospina de Colombia. Creo que me voy a quedar con Ospina en Colombia. Arriesgado, arriesgado porque quiero incluir a todas las selecciones. O por lo menos a muchas de las selecciones. También otra opción era Gallese, pero bueno, es que es complicado. Porque no vamos a ir con la típica, el Dio Martínez o algún brasilero. Eso lo vamos a dejar para más adelante. David Ospina de portero. No sé si lo hemos puesto muy grande o no, porque lo he puesto gigante, la verdad. Es que tapa toda la portería, ya me está dando hasta miedo. Vamos con la línea defensiva. Lateral derecho, lo voy a poner... ¡Ay, qué difícil! Lo voy a poner a Advíncula de Perú. ¿Advíncula? Advíncula de Perú. Corre un poco ese man, ¿no? Ese corre para que haga la banda, toda la banda derecha. Pero alguien tiene que defender, alguien tiene que defender. Bueno, yo se lo voy a ir con algo. No, Advíncula me sirve para que corra toda la banda, va y viene. La puedo hacer tranquilamente y de vuelta. Primer central, lo voy a poner a un veterano ya. Un veterano de Uruguay, Diego Godín. ¡No! Se me fue con Godín. Sí, me gusta Godín. Iba a elegir Araujo, pero está lesionado, no sé si podemos meterle un lesionado. A ver si juega también de cuatro, pero me voy a quedar con Godín. Déjame pensar el segundo central, porque está muy difícil el segundo central, porque lo podría poner a pie o hincapié, pero me quiero guardar dos de los jugadores ecuatorianos para más adelante. Buah, ya sé quién es uno, que seguro que juega en el medio y en el Brighton, ¿eh? No, vamos a ir con segundo central. Vamos a poner al gran militado brasilero, militado brasilero. Y ya para que lo tengas un poquito a mano ahí, vamos a jugar con el lateral izquierdo a Pervis Estupiñán de Ecuador. Dos rapiditos por los costados para que vayan y vuelvan. Y no defiende nadie, pero obviamente en los comentarios me van a matar, que cómo puedes elegir a este, cómo puedes elegir al otro. Eso va a ser una locura, pero no pasa nada, muchachos. Este es mi once. Bueno, segundo jugador de Ecuador, Moisés Caicedo, en esa línea de tres del medio. Otro de los que voy a poner va a ser argentino, Rodrigo de Paul. Y el otro va a ser Fede Valverde, de Uruguay. De Paul por la derecha y Valverde, bueno, lo vamos a poner ahí por la izquierda. No juega por ahí, pero lo vamos a poner. Yo le voy a hacer que juegue por ahí, punto. Este medio centro estaría así, perfecto para ti, ¿no? Moisés cerrando, por la derecha de Paul, por la izquierda Fede Valverde. Aunque ya has dicho que no juega por ahí, pero que tú lo vas a hacer jugar. Claro, lo voy a hacer por ahí. Pueden alternar con De Paul, va de cada lado un ratito. Aparte, Mois llega al arco también. Los dos laterales pueden subir. Cuando ataca son cinco en el medio. No, me gusta, me gusta. Vamos con la parte más importante. Lo más importante, la salsa, el gol. Lo más importante. Obviamente, en mi equipo de Colmebol, no puede faltar por el lado derecho. El señor Lyonés Andrés Messi. Por el otro lado, va a jugar Neymar. Aunque no es del todo de mi agrado, pero bueno. Yo creo que se puede entender con Messi, que juegan junto con el PSG. Y me falta el delantero centro. Que no es lo que la gente piensa. Que voy a elegir. La gente ya va a empezar. Uy, este va a meter a Ener Valencia. El nueve. El señor Moreno Martins, boliviano. Marcelo Martins. Ay, Dios mío. El goleador de la iluminatoria, perdón. La gente pensaba que iba a ir con Lucho Suárez, Richarlison. Lautaro Martínez. Un goleador nato. Un goleador que le tira al centro. Y cabecea todo lo que esté en el área y lo cabecea. ¿Qué opiniones de tu once, no? Línea por línea, como lo ves. ¿Qué puede dar este equipo? ¿Debilidades? ¿Pros? ¿Contras? Mirá, de debilidades, muchas. Nah, mentira. Pero bueno. No, creo que cuando defendemos, obviamente, jugamos con un jugador menos. Porque el nueve no defiende. Este nuevo que elegís yo no defiende. Messi llegará hasta mitad de cancha. Neymar puede sacrificarse un poquito más por el equipo. Y bueno, después tenemos los laterales que son rapidísimos. Godín, que es un jugador con experiencia. Ese jugador, cuando venga algún, no sé, viene Mbappé, lo corta al medio. Lo corta al medio, no lo deja pasar. Y cuando atacamos, con los laterales se van para arriba. Moy, que también llega al área. Pero en este caso voy a hacer que se mete entre los centrales. Así que formamos una línea de tres cuando atacamos. Y Valverde y Depol se meten más al medio. Entonces, quedamos con un 4-3 adelante. Un 3-4-3. Si se nos viene mucho, creamos una línea de cinco con Moy metido entre los centrales. Valverde y Depol en mitad de cancha. Y Messi y Neymar también pueden jugar ahí con una línea de cuatro en medio de cancha. Bueno, bueno, bueno. Mi turno. A ver si puedes ganarle a este equipazo que armé. Mi portero es Kylian Mbappé. Te imagino que empiezo con ellos. Efectivamente, mi portero va a ser Thibaut Courtois, la jirafa. Campeón de todo con el Real Madrid. Uno de los mejores porteros, por no decir el mejor portero de la actualidad. Hoy en día creo que es el mejor. 4-2-3-1. En vez de un 4-3-3, 4-2-3-1. Nos da apoyo defensivo, apoyo ofensivo, equilibrio al 100%. Mi lateral derecho, un hombre que está siendo cuestionado. Que está siendo bastante cuestionado en la actualidad. Pero que yo creo que a un nivel como el que ha tenido él, es imposible dudar. Es Trent Alexander-Arnold. Para mí es un lateral muy ofensivo también. Un lateral que sube mucho la banda. Que sí que se ha hecho el meme últimamente de que no defiende. De que es un matao. De que es como que me ponen a mí. Pero ya sabemos todos que Arnold a un buen nivel te ofrece una banda derecha que va a ser brutal. Y ahora, cuidado, agárrate porque viene mi parejita de centrales. Viene mi parejita de centrales. Ma guay, ma guay. Central derecho, Rubén Díaz, del Manchester City, portugués. Más grande que Rusia. O sea, no sé cuánto mide este tío. Es una locura. No sé cuánto mide. Debe de medir 3 metros tranquilamente. Mira, un 87. Pero es gigante. Es gigante. Y eso sí, es un poco lento. Le voy a meter, además, al lado. No va a ser ma guay, eso es obvio. El bueno de Virgil. El bueno de Virgil. Bueno, me siento un poco mal porque ya de cuatro jugadores se ha metido dos del Liverpool. Pero, hombre, una dupla de centrales. Van Dijk, Rubén Díaz, que Liverpool y Manchester City son los dos mejores equipos de Inglaterra en la actualidad. Por el lateral izquierdo. Theo Hernández. Theo Hernández. O sea, que se la está sacando, además. O sea, tuvo sus altibajos en el Real Madrid. Está ahora en el Milan resurgiendo un poquito. Yo creo que es uno de los grandes olvidados. 4-2-3-1. Ahora se viene el día de dos. Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric. Eterno. Eterno Modric. Me voy a arriesgar. Va a ser pura fantasía, ¿vale? Voy a defender yo desde el banquillo. Porque no voy a tener stoppers. O sea, lo confío todo en Van Dijk, ¿vale? Lo confío todo en Van Dijk. Pero si no pongo a este terrible jugón al lado de este otro, me da algo. Tiene que venir Sefer y al lado de Luka Modric en el centro del campo. Sé que es una posición igual un poco retrasada para él. Un poco atrasado. Es más de último pase de creación. Pero oye, creando juego también con Modric al lado puede estar bastante bien para ayudar a la salida de balón. No tenemos un stopper. O sea, tu centro del campo puede estrozar al mío de forma física. Pero bueno, también es algo diferente que es algo físico contra pura mágica. Pura gambeta. Pura gambeta nomás. Hasta que le haga el primer caño y le partan las piernas. Y tenga que salir otro. No, pero si te pones a pensar, el mío tampoco es tan defensivo mi medio campo. O sea, te voy nomás. Caicedo, De Paul y Valverde. Y ahora se viene la crema, tío. Ahora me tienes que perdonar, pero se va a venir la crema, ¿eh? Por la derecha. No podía ser de otra manera. Kylian Mbappé. Sí, sí, sí. Se veía venir. Esta se veía venir. La tortuga, la rata, como le llaman en Madrid. No puede faltar en mi equipo. Para conectar con el delantero necesito pura magia. Y no se me ocurre nadie mejor ahora mismo. Que es Bernardo Silva. Puro creador de fútbol también, que no es otro que Kevin De Bruyne. Por la izquierda. Nada, ese de los que hagamos a patada no nos juega más. Nos va a matar a todos, tío. Al final voy a salir jugando yo. Antes de que ponga el delantero, a la gente tiene que suscribirse al canal y poner me gusta. Es que sí, el Android. Se viene el Android. Se viene efectivamente como 9 de Europa. Aquí lo tenemos. No me acordaba hasta que llegó este momento, de verdad. Es un animal, es un animal. Y fíjate que he dejado fuera a Cristiano Ronaldo. Es que luego al final Ronaldo está de capa caída. Está un poquito para abajo. Pero que estamos llegando a un nivel ya de decir Ronaldo fuera de este once de Europa. Es una locura. Es una locura este equipo. Es una locura este equipo. Este es el cara a cara ahora. Europa contra América. Falso. No sé cómo lo ves. En la portería. Tu portero contra el mío. ¿Quién crees que es mejor? Honestamente. Y hoy, honestamente, hoy en día el tuyo es el mejor del mundo. Así que, yo creo. Estamos hablando y llorando ahora mismo, ¿no? Un saludo Osvaldo si eres suscriptor y ya sabes. Te recomiendo el canal de Paso 9. Yo creo. Yo creo que el tuyo hoy en día es el mejor del mundo. Y creo que en el puesto arquero, para mí, gana tu equipo. Lateral derecho. Arnold contra Advincula. No, para vos. No, no me dejes solo. Para mí, Courtois. Para mí, Courtois. Hombre, sin ninguna duda. Alexander-Arnold contra Advincula. Yo creo que... Uy, está difícil. Acá no lo veo tanta diferencia. Yo creo que a Advincula le puede hacer un buen partido a Alexander-Arnold. Puesto por puesto. Yo, fíjate, por la forma en la que está ahora Arnold, yo me quedaría con Advincula si pudiese. Yo te diría que también. Me quedo con Advincula por físico, muy ligero. Bueno, por ahí el retroceso le cuesta un poquito, pero... Pero, no, me quedo con Advincula. Rubén Díaz contra Godín. Rubén Díaz es una bestia. No hay nada que hacer ahí. Más allá de la experiencia, todo lo que vos quieras, pero no hay nada que hacer. Bandai contra Militao. Ahí está un poco cuidado. Está mucho más parejo que el primer central, pero yo creo que Bandai debe ser uno de los mejores centrales del mundo hoy en día. Si no es el mejor. Pervis contra Teo ya dudo un poquito. A ver, es que son dos laterales muy diferentes. Son muy diferentes. Pero yo en esta, yo creo que me quedo con Pervis por... Una cuestión de que Teo no está en su mejor momento. O sea, está resurgiendo como la de Fénix. Me quedaría con Pervis también, ¿eh? Y Pervis está en Premier, dio el salto de España a Inglaterra. Creo que Pervis, para mí en este caso, gana Pervis. Vale, si quieres, como hemos utilizado esquemas diferentes, metemos a... Aunque sea media punta en este caso, o sea, con una línea de tres, metemos a Bernardo Silva también como medio centro. Dale, dale, dale. Así que si quieres, comparamos, por ejemplo, a Modric con Caicedo. Claro, es que son muy difíciles, muy diferentes. Es que son muy diferentes. O algunos que estén parejos, por ejemplo. No, no, no. Lo comparamos. Por más que sean diferentes, tampoco Pedri creo que sea parecido a Moy. Pero, a ver, si comparás a Modric con Caicedo, creo que, bueno, ahí hay una gran diferencia de edad, de experiencia. Creo que Moy recién está arrancando. Y Modric está en el final de su carrera ya prácticamente. Es que no sé qué decirte porque son muy diferentes. Es que, y si te das cuenta también, la edad es todo lo contrario. Es un jugador emergente que está empezando ahora con un jugador que está en el ocaso, pero que sigue manteniendo el nivel, ¿sabes? Tal cual, tal cual. De uno ya sabemos lo que nos puede dar, pero el otro todavía no hemos visto el 100, ¿sabes? Entonces, creo que no es comparable en el sentido de, hombre, obviamente puedes decir Modric, Caicedo, pero no es comparable tampoco por el momento del jugador, por la posición, por todo lo que da en el campo. Obviamente, si tengo que elegir a uno, elegiré a Modric, pero claro, da un poco de rabia, un poco de injusticia también el que no sea una lucha de tú a tú, ¿sabes? Claro, tal cual, tal cual, te entiendo completamente. Sí, yo creo que más por experiencia, por todo lo que dio y lo que puede dar con la experiencia, creo que Modric, que es muy diferente a lo que puede llegar a dar en un futuro Caicedo. Siguiente, ¿a quién quieres comparar? De mi medio con el tuyo. No, Pedri con Depol, que Depol juega, es un gran jugador Depol, a mí me gusta muchísimo jugar Depol, pero bueno, en el Atlético tampoco como que ahí el Cholo no se ganó total la confianza, no está titular, pero cuando va a la selección argentina juega muy bien, su tema contiene esto es el que acá se lo critica mucho, con la novia, Pedri es un jugador, es un grandísimo jugador en el Barcelona, que difícil, yo me quedo con Pedri. Me quedo con Pedri, me quedo con Pedri. Es una jodienda, es una jodienda, me quedo con Pedri también. Es que me siento mal porque me estoy quedando prácticamente con todo lo mío, ¿sabes? Y es la de bien elegido, bien elegido, es mío bien elegido, yo también lo haría. Pero es verdad, tío, o sea, lo siento así realmente, igual un Valverde contra Bernardo Silva, es que también son dos jugadores muy diferentes. Claro, muy diferentes. Quizá, fíjate, Bernardo Silva sí que es muy eficaz y muy eficiente en esa última línea de pase, pero claro, luego yo sí que creo que, por ejemplo, Valverde es mucho más polivalente, tiene mucha más zancada que él. El físicamente, yo creo que sí pone ese… Sí, físicamente lo mata. Correcto, correcto. Entonces, yo, por ejemplo, aquí preferiría, por ejemplo, el físico de Valverde a la calidad, viendo cómo está el resto del equipo, me quedaría con Valverde, sinceramente. Aparte, le da el plus, Valverde, de que cuando quiere te puede cortar las dos piernas en una contra. Correcto, correcto. Y también te puede montar en la contra, porque luego tiene una zancada que cuando saca la pelota, o sea, puede cortarla y… Puede cortar o puede generar juego. Que es increíble. Yo aquí, por esa polivalencia entre físico y técnico, y técnica, perdón, me quedaría con Valverde antes que con Bernardo Silva, pero son dos jugadores muy diferentes. Ahora viene lo mejor de lo mejor. Viene los ocho. ¿Te arrepientes de tu delantero centro o no? Ahora mismo. No, para nada. Para nada. Vale, vale. O sea, viendo el tuyo, obviamente ya sabemos quién gana, pero… El tuyo, el tuyo. Pero, bueno, por el lado izquierdo, Neymar, Neymar o… O De Bruyne. O De Bruyne. A mí me pasa algo con Neymar, es que nunca me terminó de convencer. Siempre era futuro, futura estrella, futura estrella, futura… ¿Verdad? Es como que no ha terminado de explotar, ¿verdad? Claro, nunca terminó de explotar. Pero, entonces, eso me pasa con Neymar. Y De Bruyne es un jugador que juega bien casi todos los partidos. Es un animal. Yo es que aquí dudo mucho, ¿sabes? Porque es que… Claro, mira, esto pasa como que De Bruyne es un jugador super fiable, que es lo que estabas diciendo tú. Te va a hacer… El peor partido de De Bruyne es un 6,5-7. Tal cual, tal cual. 6, 6 y pico, 7. Pero claro, es que Neymar, cuando quiere… El peor partido de Neymar es un 9,5. Pero claro, el problema está en que los siguientes 5 partidos, cuando no está de cumpleaños de su hermana también, son un desastre. Son un desastre, ¿sabes? O no ofrece eso. Que quizá lo que más rabia da es que sabes que lo tiene, pero que no te lo quiere dar. Que no te lo quiere dar. Con Neymar al 100. Me quedaba con Neymar. Me quedaba con Neymar al 100. Vamos a suponer que son todos los jugadores en su pick. Claro, sí, sí. En el pick de Neymar. Antes que con De Bruyne, me quedo con Neymar. Sin ninguna duda. Ese sí… Sí que veo que puede ser superior ahí el brasileño. Por la derecha, Leo Messi contra Kylian Mbappé. Dos también. En el pick. En el pick, claro, sí, sí, en el pick. No, no tiene nada que hacer Mbappé contra Messi. Nada que hacer. Correcto. Yo te lo digo así de claro, ¿eh? Te lo digo así de claro. De hecho, te lo digo así de claro también. No creo ni que Mbappé sea el mejor jugador de mi equipo, ¿eh? Y no, con las bestias que tenéis. No, no, no. Ni siquiera es el mejor delantero o atacante porque Haaland para mí es mucho mejor que Mbappé, ¿eh? Nada, sí, tal cual. Leo Messi en el pick. El mejor jugador de la historia y punto. Que yo haya visto, ¿eh? Luego la gente que ha visto a Maradona también en directo. Claro. A Kruijs, a Pelé. Siempre digo lo mismo. Para mí Messi es el jugador de mi historia, por lo menos. Yo igual. Coincido contigo igual. Luego ya una persona que haya visto a Pelé o a Maradona en directo habrá dicho, es una locura, tal, pero yo que lo haya visto a mi edad. Bueno, Ronaldinho también, pero Messi es una locura. ¿Con quién nos quedamos? Jalando Martins. Está bueno. Visto lo visto, Moreno Martins yo creo que es un gran, es un gran delantero. Pero nada, tiene comparación. Uno tiene 20 años, juega en el Manchester City, mete 6 goles por partido. Y Marcelo Moreno Martins juega en la segunda división de Brasil. Y bueno, su máximo conquista fue ser goleador de la Colmebol. De la eliminatoria de Colmebol. Vale, y ahora mira, vamos a jugar una carta, si te apetece. Que esto lo hablamos tan bien. Tú me puedes robar a un jugador y yo te puedo robar a un jugador. Y ver ya, puedes equilibrar las tornas. Para hacerlo más difícil todavía, para ver qué equipo sería mejor. Tú imagínate ahora que le das la nacionalidad americana o europea a un jugador. Ya sé a quién te vas a coger. Efectivamente, Teo Hernández se va, chicos. No, sin lugar a duda, me quedo con Haaland. O sea, Haaland te gana un partido. Vale, y tu delantero fuera, ¿no? Y por Martins. Bueno, te quiero mucho, pero... Yo, amigo, te robaría Messi. Acertadísimo, acertadísimo. Yo te robaría Messi. Pero claro, ahora hay dos Messis. Está el de Europa y el de América. No, es que yo tendría que acomodar mi equipo. Sería como un 4-3-2. Y quedaría Neymar de media punta con el robo delantera de Haaland, Moreno Martins. Y la mía, bueno, queda equipo chico el mío, ¿eh? Con De Bruyne, Bernardo Silva, Messi y Mbappé arriba. Creo que prefiero devolverte Haaland. Oye, pues ahora tenéis que poner vosotros debajo qué selección ficticia que hemos hecho de Europa, de América. ¿Creéis que ganaría esto? Bueno, sed sinceros, de verdad. Sed sinceros. Sé que Falsonove tiene muchos más suscriptores y sé que la magia de Falsonove la puede hacer él en plan, por favor, chicos, decid que es mío y tal. Sed sinceros y votad por América, por favor. Que tiene mucha mejor selección que Europa. Por favor, voten por América. Había mucho dinero por ver este partido, ¿eh? De verdad. Obvio. Aparte jugamos en la altura de Bolivia. No te había dicho eso, ¿no? Hombre, venga, fuera. Se juega en territorio neutral. Esto se juega en Oceanía o en algún lado, en Australia o en algún lado, en Bolivia. Y la segunda parte en Ecuador también, arriba. Con la altura, tío. Todos mis jugadores con bombona oxígeno. Es que no se puede. Primero, gracias, Amo, otra vez por invitarme a tu canal, a hacer este videazo que habrá quedado larguísimo. Espero que la gente lo disfrute. A la gente, por favor, que se suscriba al canal. Que no sé cómo se dan todas las estadísticas, pero, por ejemplo, en el mío, hay como el 70% de la gente que mira los videos y no se suscribe. No sé por qué. Totalmente gratis. Apertar un botoncito, apertar el me gusta. Y nada, nos vemos otra vez si llegamos a los me gusta que pedimos para hacer el video de las leyendas. O si no, no va a faltar la oportunidad ahora que se viene el Mundial tampoco para hacer un video con Sam. Una hora de video, ¿eh? Una hora. Una hora de video. Lo voy a subir íntegro. Y os lo vais a ver íntegro. Abrazo, parso. Muchas gracias por pasarte, tío. Esta es tu casa siempre, lo sabes. Igualmente. Esta es tu casa siempre, lo sabes.